La democracia siempre es del otro Esa es una idea de Jacques Derrida que tiene que ver con ¿Con qué? Con que siempre hay un otro que queda afuera y la vocación democrática básicamente es estar alerta por los que siempre quedan excluidos Ser democrático es básicamente estar pendiente de quienes son los excluidos cada vez en cada momento histórico, en cada cultura Hay una manera de poder pensar la exclusión que la vamos a representar hoy todos juntos con un relato bíblico que es el sacrificio de Isaac Un relato que nos va a permitir trabajar cómo definir esa otredad porque sobre todo este relato nos va a permitir entender que el otro, el que queda afuera nunca está visibilizado sino que la característica propia de esa otredad es que uno no lo toma en cuenta ¿Quiénes son las víctimas? Hay una especie de consenso que coloca a la víctima en un lugar supuestamente justificado El chivo expiatorio, digamos, siempre es una figura que en general el consenso de la época da por supuesto que tiene que sacrificarse para que el resto sobreviva ¿Cómo es la historia? Bueno, hay un primer patriarca que es Abraham casado con Sara Ambos tienen ya, digamos, edad avanzada dice el texto y no tienen hijos El texto es lapidario e indica que la responsabilidad de el que no tengan hijos, Abraham y Sara es de la mujer, es de Sara Sara es la que no es fértil De hecho, con el paso del tiempo hay una especie de acuerdo a partir del cual Abraham decide tener un hijo con su sirvienta una sirvienta egipcia de nombre Agar Es una escena muy tremenda porque Sara se nota en el texto que no está muy contenta con la situación pero hay una decisión que se toma si quieren en términos más institucionales que es que la familia tenía que tener un hijo Cuestiones que tienen un hijo llamado Ismael y Abraham lo adora a Ismael el hijo que tuvo con Agar Sara no los quiere ni al hijo de Abraham ni obviamente a Agar Con el paso del tiempo y cuando Ismael ya era un poco más grande un día está Abraham sentado afuera de su tienda y aparecen tres ángeles y los ángeles vienen y le profetizan le dicen a Abraham que finalmente iba a tener un hijo con Sara Abraham no lo puede creer tiene creo que 99 años en ese momento Sara también o sea que era imposible para ellos tener un hijo va corriendo y le cuenta a Sara y Sara empieza a reírse a carcajadas limpias como diciendo imposible que esto suceda bueno queda embarazada y tiene un hijo de hecho su hijo recibe el nombre de Isaac que en hebreo remite al verbo reírse o sea como Sara se rió de lo que Dios de alguna manera decidió entregarles el chico recibe como nombre exactamente esa acción la que rió eso significa Isaac el nacimiento de Isaac generó automáticamente que Sara decidiera la expulsión de Agar y de Ismael en una de las escenas más dramáticas del texto bíblico pero más dramáticas con un Abraham además compungido que no estaba de acuerdo y que sin embargo conviene finalmente con Sara la salida de Agar se van ambos casi sin comida en pleno desierto y cuando están a punto de morirse Dios aparece y los salva como que los acompaña para que ambos dos sobrevivan en el desierto pero queda ahí en una deriva en una herrancia echados del entorno familiar tanto Agar como Ismael Isaac cumple 12 años creo y entramos de lleno en el relato que es esto está en Génesis 22 cómo inicia este texto dice que un día Dios puso a prueba a Abraham Dios que está ahí no sé o sea haciendo lo que hace todo y nada decide poner a prueba a Abraham tremendo Dios digamos porque poner a prueba a un ser humano que obviamente es el elegido en algún punto para ser el padre de su pueblo pero lo pone a prueba y saben qué le pide le pide Dios a Abraham que entregue a su hijo Isaac en sacrificio imagínense la escena o sea tanto tiempo esperando tener un hijo finalmente lo tiene está bien que le es entregado casi por un milagro está 12 años con él y el mismo Dios que le dio al hijo ahora se lo pide pero a mí me mata él lo pone a prueba a Abraham porque es realmente una prueba digamos nada cruel ¿no? el texto dice simplemente esto Abraham se queda como medio perplejo se va a dormir no le dice nada a su esposa a Sara y a la mañana siguiente lo invita a su hijo a acompañarlo para sacrificar una oveja un cordero dice en un monte que está tres días y se van los dos yo siempre me pregunté siempre me pregunté y me sigo preguntando ¿cómo durmió Abraham esa noche? ¿no? el día anterior recibe el mensaje de Dios un mensaje que también uno puede dudar porque no es que Dios le apareció enfrente y le dijo che Abraham o sea las apariciones eran buen sueños las apariciones proféticas no eran frontales pero Abraham le creyó de nuevo no le dijo nada a Sara ¿por qué? ¿cuál es el lugar de la esposa de la mujer? ¿por qué no le dice? ¿por qué lo mantiene en secreto? ¿será porque sabe que lo que va a hacer es algo absolutamente digamos imposible y subrayo imposible sacrificar a tu hijo y se lo lleva imagínense la escena Abraham e Isaac caminando hacia el sacrificio de un hijo que lo mira al padre y le dice ¿pero dónde está el animal que vamos a sacrificar? y no está esa escena y Abraham lo mira y le dice tranquilo hijo Dios proveerá ¿qué va a proveer Dios? ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es el propósito de algo que hasta ese momento Abraham no entiende? hay un filósofo que se llama Soren Kierkegaard que escribió un libro llamado Temor y temblor donde inventa los monólogos interiores del padre y del hijo que están pensando mientras caminan porque Isaac se da cuenta o no pero él decide acompañar al padre y el padre puesto a prueba dice Jack Derrida que también analizó este sacrificio en un libro llamado Dar la muerte dice Derrida tiene que elegir entre dos amores Abraham el amor por el hijo y el amor por Dios esta elección siempre estamos eligiendo en algún punto ¿no? siempre estamos eligiendo y siempre que elegimos alguien queda afuera Llegan a la montaña al monte Moriá y lo ata lo ata al hijo en la piedra que escena ¿no? el hijo el hijo no dice nada no se retoba no se resiste y en el momento que Abraham toma el cuchillo para matarlo y sacrificarlo y le tira el cuchillazo un ángel interrumpe el cuchillazo que igualmente Abraham ejecutó pero el ángel le detiene la mano y le dice hasta acá pasaste la prueba pasaste la prueba serás bendecido termina el texto con un pueblo enorme bla 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 Isaac es desatado ambos dos se miran y como para terminar de cerrar ese sacrificio y que no quede la cosa así abierta visualizan justo en un matorral a un carnero que tenía la cornada como digamos enredada ahí entre las ramas lo atrapan lo matan lo sacrifican todo el mundo feliz un final feliz podríamos decir dramático todo pero un final feliz porque digamos el hijo no muere podría decir uno y termina la historia Isaac crece después tiene dos hijos este y la Biblia avanza en su relato que lindo texto ¿no? la Biblia digo cuando uno no lo lee dogmáticamente y puede como también empezar a darle vueltas pero yo lo quiero llevar para lo que les dije al inicio de esta charla que es entender quién es el otro o si me permiten quién es la víctima pensemos un minuto pensemos un minuto en lo que acaba de suceder si yo les preguntase a ustedes de todos los protagonistas que están ahí en el relato del sacrificio ¿quién es la víctima? ¿quién se anima a decirme? a ver jime decime para mí es Isaac Isaac gracias jime sí ¿no? es la víctima obvia Isaac estamos de acuerdo pero ¿podemos darle una vuelta más? Vicky ¿quién? ¿podría ser Abraham? podría ser Abraham es una víctima en el sentido de 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 que es obligado a tener que elegir detengámonos ahí ¿no estamos todo el tiempo obligados a tener que elegir? vamos darle una vuelta más si nos animamos Tucho ¿podría ser Sara? Sara la protagonista invisible hasta ahora del relato ni la nombré la culpable o sea infértil este además es celosa expulsa a a Garia Ismael o sea la mala de la película en ningún momento Abraham la hace participar de la decisión ni siquiera sabe cuando se van ¿no? yo me imagino a Sara diciendo ¿a dónde van? vamos a dar una vuelta ahí venimos y le dice Abraham a Isaac yo siempre siento que Isaac algo sabía pero Sara en el lugar prototípico que la historia de nuestra cultura patriarcal ha puesto a la mujer que es simplemente un complemento un acompañamiento que cuando se la necesita se le pide y cuando no se la deja de lado está bueno es fuerte elegirla a Sara como víctima viendo pero claramente es el secreto de Abraham que no le dice me mata eso ¿cómo no le vas a es la madre? ¿listo? ¿o hay alguien más? ¿alguien se le ocurre alguna otra víctima? a ver acá Sergio pensó en alguien más ¿quién? creo que la víctima es Agar wow hay algo que me encanta de la elección que hace Sergio porque Agar claramente no es como Sara que es como una participación secundaria es no participación o sea en el relato no está en Génesis 22 ya está en el desierto avanzado digamos yo traje la historia de Agar no sé por qué la traje pero la traje cuando digo no sé por qué la traje es parte de esto porque no debería haberla traído como no debería haberla traído porque no es la historia que importa entonces ahí hay un otro es al revés cuando está tan naturalizada la exclusión de un personaje por algo es por qué no importa Agar y por qué no importa porque es la sirvienta porque es la que tuvo un hijo porque no podía tenerlo con la esposa y después cuando pudo se fue es tremenda la historia de Agar y de su hijo fíjense que hasta como espejo repite después la madre con el hijo pero en este caso hay un primer hijo hay una mujer que son expulsados ambos me encanta Sergio la elección la historia del sacrificio de Isaac no cuenta la historia de Agar a Ismael por eso son la víctima porque la historia los deja fuera yo simplemente para terminar y para que la coreografía que hagamos tenga un poco más de de locura voy a elegir a otra víctima hay otra víctima uno diría no ya pasaron todos los protagonistas sin embargo hay una víctima más que a mí me parece clara y que representa de manera contundente el lugar del otro en nuestra cultura de la exclusión para mí la víctima del relato es el carnero claramente porque nadie reparó nunca ni a nadie le importa un comino la muerte de ese animal que no es humano que estaba ahí piensen el lugar estaba aparte en la expresión de su mayor debilidad porque estaba atrapado en un matorral no hubo más que agarrarlo matarlo como se mataban a los animales para sacrificios como se matan a los animales para que los comamos como se mata a vida para salvaguardar otra vida ¿por qué hay vidas que están disponibles para ser tomadas y otras no? o sea la víctima nunca nunca fue escondida estuvo expuesta todo el tiempo y de manera muy obvia porque todos todos siempre dimos por supuesto que hay sacrificios y que esos sacrificios suponen que haya víctimas dignas comillas merecedoras de ser sacrificadas ¿quiénes son esos carneros? en el día a día en nuestra casa en nuestro país en nuestro mundo ¿quiénes son los que ocupan ese lugar que es no ocupar lugar cuya vida está a disposición plena del resto que decide apropiarse de ella si la democracia básicamente tiene una vocación la vocación de la democracia es estar alerta por todos esos carneros entre comillas que quedan siempre afuera gracias gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.